Hola amigos, ¿qué tal? En esta ocasión les venimos a presentar esta padrísima bolsa marca Kate Spade modelo Thalia. Esta hermosa bolsa modelo Thalia viene confeccionada 100% en piel tipo pebble de la más alta calidad. Cuenta con este hermoso detalle al frente como en forma de trébol o corazón de Kate Spade, muy bonito también de piel. Obviamente pues viene su símbolo de Kate Spade al frente y lo padre de esta bolsa, además del color, es la distribución de compartimentos. Van a encontrar tres compartimentos, dos son laterales con un forro suavecito como de piel también. Aquí está este espacio también para guardar tarjetas. Entonces, hay otro lateral igual y al centro van a encontrar más espacio todavía donde el interior se encuentra forrado con tela. Tiene este espacio para guardar tu celular, tus llaves o lo que quieras tener a la mano. Y también tiene este otro espacio para guardar cosas que quieras tener que nadie vea, ¿no? Cosas muy privadas. Esta bolsa, pues es muy amplia porque trae muchísimos compartimentos, trae todos estos compartimentos. Se envía con su librito de instrucciones de cuidado que está aquí, como podrán ver. Se envía con sus etiquetas. Aquí está su etiqueta. De Kate Spade. Y también cuenta con mini patitas de metal para que se pueda usar y poner en el piso sin que se ensucien. Tiene asas removibles de Kate Spade. Quiero que vean el detalle. Ahí está. Tiene su cierre también de Kate Spade. Y ya se encuentra disponible en www.illa.ll.com.mx Así como en Mercado Libre. Por favor, déjenos sus comentarios y estamos a sus órdenes por cualquier duda. Recuerden que este y todos, todos, todos nuestros productos son 100% originales. Esperamos su compra. Saludos. Gracias. Gracias. Gracias.